Enviamos un tema original Se llama Semiso Tarde y suena con Pachagui Se me hizo tarde bailando la morena Mis amigos vaciaron algunas botellas Se me hizo tarde y no piensen que no lo intenté Con intención de madrugada salir de mi casa Y si están viendo que este morro le trabaja Respeto para la raza que respeta la pasamos bien Al intento de pasar el abuso en masa Y si se pasan las copitas pinta que va a amanecer Y triste no bebe, pues no tengo por qué Si de eso ahora siempre hay mujeres La vida pasa y no hay con qué regresarla Arrepentido de nada y respeto a quien no me atrasa Cerveza helada en la parranda no tiene Porque a veces me dio la gana y ya llame a dos camaradas Y si la bola ven chicas porque así pasa Hoy mi tendencia traigo alcista y lista sin retroceder Ya me están gustando las olas aquí en masa Ocupo a la incumple y me arresa el clima pinta para bien Me retiro a beber y solo no por qué En Sinaloa hay buenas mujeres Música 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 Gracias.